Muy buenas cliqueros y bienvenido un día más al canal. Bueno, en el vídeo de hoy os traigo la reseña del libro Frankenstein de Mary Shelley, publicado por primera vez en 1818. Luego entraremos en el tema de la edición, ya sabéis que me gusta hablar de esas cositas. Pero lo primero, ¿de qué va el libro? ¿De qué va esta historia que nos han vendido como clásico desde que prácticamente tenemos uso de razón? Pues bueno, básicamente primero nos presentan a un personaje que se llama Robert Walton y que a través de cartas hacia su hermana nos cuenta un poquito todo lo que va ocurriendo en esa expedición hacia el Ártico que él tiene tantas ganas de realizar. Allí mismo se encuentra con Víctor Frankenstein, al cual salva porque está en pleno hielo y éste le empezará a contar su vida y también nos hablará de precisamente su creación. Con el monstruo, que quizás sea uno de los más conocidos en toda la literatura y en todo el cine de temas de toda la historia desde que se inicia. Bueno, si está concebido como un clásico es por algo, no es porque básicamente está escrito en el siglo XIX, sino porque te plantea una historia que es absolutamente terrorífica, pero bonita, en la que se mezclan un montón de detalles. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que por ejemplo, y la verdad este libro me ha gustado mucho, lo recomiendo, recomiendo que lo leáis porque está de verdad muy muy bien. y básicamente la forma en la que está narrada, cómo lo hila todo sin que haya ningún hueco que tú puedas decir, pues esto está mal explicado o no entiendo por qué el personaje hace esto. O sea, todo está muy bien encadenado para que al final todo salga como tiene que salir, lo cual sinceramente eso es bastante positivo y la verdad es que hay un momento en el que además en el propio libro pues queremos ya saber y más en plan morboso y eso, cómo ha sido la creación del monstruo. Pues bien, la creación del monstruo en realidad no aparece por ningún lado, así como el nombre. No tenemos ningún conocimiento de cuál es el nombre de la creación de Victor Frankenstein. Entonces, pues eso, o sea, todo lo que viene siendo la historia principal está muy bien conseguida y no solamente eso, sino que además después hay como historia, cómo no, después hay como, bueno, sí, que me estoy liando, perdonad, hay historias no en sí paralelas, sino que lo que podría ser como historias paralelas en realidad está todo unido con la historia principal, ¿no? Con este libro, sinceramente, ahora quizá porque estamos más acostumbrados a ver películas de terror, a leer libros de terror y eso, pero sinceramente no me extrañaría nada que una persona que lo leyera en 1819 este libro, pues verdaderamente le aterrorizara, porque la verdad, la forma de plantearlo, o sea, las descripciones de los lugares, de los paisajes de ciertas personas son muy bonitas, son excelentes, pero después, por ejemplo, también nos encontramos con algunas otras cosas que llegan a ser bastante más oscuras y que, pues eso, dan verdadero miedo, ¿no? Y además no es un miedo como a lo mejor, pues podamos leer o podamos ver en el cine, sino que es algo, es algo distinto, es algo como más psicológico en plan de, ¿y si esto pasara? o cosas así, ¿no? Como digo, quizá hoy día no aterrorice tanto este libro porque estamos más acostumbrados, pero en su época no me cabe duda de que marcó un antes y un después la literatura de este género, porque la verdad está muy, muy bien, como lo presentan y eso. Además el hecho de que sea a través de cartas o, sí, más que nada a través de cartas de Robert Wharton a su hermana, incluyendo todo lo que viene siendo la historia de Victor Frankenstein, hace que la literatura sea, o sea, perdón, la lectura sea incluso muchísimo más fácil de seguir. De hecho, terminas con una y como suelen durar poquito cada una de estas cartas, y quieres seguir con la siguiente y después con la otra y después... O sea, es una auténtica maravilla cómo está escrito y cómo está pensado el libro por completo. De hecho, también, por ejemplo, aparte de lo que ya he comentado, en lo que viene siendo la escritura vemos como la parte terrorífica está escrita de una determinada forma, parece incluso, se puede percibir incluso, que es como más fría, como más cortante. Pero en la parte quizá que vamos, porque también hay una parte por ahí de romanticismo y eso, que por cierto, en este libro no me molesta que haya parte romántica, porque la verdad es que conecta muy bien, esto es lo que decía antes, de como las historias paralelas, conecta muy bien con lo que viene siendo toda la historia principal. Y aquí vemos palabras muchísimo más dulces, vemos quizá relatos, aunque sean un poco más cortitos, pero con una carga emocional bastante intensa. Entonces, a través de ciertos adjetivos que utiliza la escritora, pues, o sea, es como que nos sumerge completamente en otro mundo y puede ser que estemos ya casi casi al final del libro y que queramos saber qué es lo que pasa con la creación terrorífica, pero después nos mete por ahí otra cosa y, o sea, se nos va la cabeza por completo porque es como, oye, pues esto es verdaderamente, verdaderamente bonito. Entonces, es que este libro es único, tal cual, pues como os lo he dicho, o sea, por la forma en la que está escrita, cómo describe absolutamente todo, cómo no da lugar o da pie a que se pueda argumentar contra él, que queden flecos sueltos, sino que todo está muy bien conseguido. Y eso, y después también, por ejemplo, tenemos un tema en el que no sé si sería la intención de la autora o no, pero sí es cierto que hay un momento en el que es un poco como te hace pensar o te quiere hacer pensar el libro en qué es lo que uno haría ante las peticiones de la creación de Frankenstein. Si se haría, si no se haría. Te plantea ambas versiones, lo que haría uno y lo que haría otro, ¿vale? O sea, para, o sea, cuando leáis el libro entenderéis lo que quiero decir, pero bueno, básicamente el motro le plantea una cosa a Victor Frankenstein y éste tiene que decidir si acceder a las peticiones de su creación o no hacerlo. No quiero soltar spoiler, pero vemos ahí cómo el personaje se debate entre lo que él considera que sería lo correcto y lo que no. Y ahí es un poco como, o sea, el lector, ¿qué es lo que haría si se encontrara en el lugar de Victor Frankenstein? O sea que esa parte, por ejemplo, a mí personalmente me ha gustado mucho y sinceramente a día de hoy, después de leerlo, yo no tendría ni idea de si cedería a la petición del monstruo o no lo haría. Eso lo dejo a vuestro criterio cuando lo leáis y me gustaría que lo escribieseis abajo en los comentarios. Y bueno, hasta aquí la reseña, espero que os haya gustado, espero que os haya metido un poquito ahí el libro, un poco más de lo que ya no suele meter desde muchos años, ¿no? Y eso para que lo leáis. Yo tengo pendiente ver algunas de las películas que se han creado a raíz de este libro con estos personajes en concreto. La que más ganas tengo es la de 1994 de Kenneth Branham, si no recuerdo mal el apellido, y Robert De Niro, esa la tengo ganas porque la empecé a ver en su momento, pero la tuve que dejar de ver por algún motivo el cual no recuerdo. Entonces, esa la tengo pendiente y aparte he descubierto que hay más y algunas de ellas, pues bueno, tengo ahí como la cosilla de coger y de verla. Así que nada, después, bueno, cuando vea la película, o la película todavía no sé bien lo que haré, haré el correspondiente directo, que será un directo especial, y bueno, en principio pues ya lo iremos, ya lo iré viendo. Como siempre, bueno, abajo en los comentarios dejadme cualquier cosilla, si habéis leído el libro, si no, cualquier recomendación de lo que vosotros queráis, me lo podéis dejar abajo en los comentarios. En el desplegable tenéis el enlace a todas mis redes sociales, incluido mi correo electrónico, Twitter, Facebook, podéis escribirme por todos estos sitios. Y bueno, como siempre, nada, agradecer que hayáis visto el vídeo y deciros que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Bueno, como veis ya he cambiado completamente el ángulo, de hecho a mí se me ve un poquito más oscurilla, lo siento, estos serán un añadido muy muy corto. Y bueno, básicamente, es que se me ha olvidado hablar precisamente de la edición del libro, que cabeza la mía, ¿no? Entonces, por una parte las ventajas que tienen, es un libro que es de bolsillo, lo podéis llevar en la mochila, en el bolso, donde queráis, la verdad es que está muy bien el tamaño. Es muy baratito, es de tapa blanda, con lo cual no besa excesivamente. También, bueno, es muy claro, o sea, las páginas y de todo. La verdad es que tiene una, para el precio que tiene, tiene una calidad muy buena, tanto lo que viene siendo el tema de la encuadernación, la portada la habéis visto antes que está bastante chula. Y además, el tema de faltas de ortografía o cosas así de la traducción, la verdad es que hay que reconocer que, aunque tiene algunas faltas de ortografía o algunas cositas, pero son apenas, serán cosas de 3 o 4 en un libro de prácticamente 250 páginas. Con lo cual, la edición en sí está muy 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 bien. ¿Cuál es el único problema que yo le veo? La letra. La letra sí tengo que reconocer que es pequeña y que incluso puede llegar a cansarte la vista. A mí es lo que me ha pasado, por eso tardé tanto en terminar de leerlo, pero bueno, quedándonos con lo bueno, la verdad es que esta edición sí la recomendaría, sí, no tiene ningún tipo de inconveniente el leer con letra pequeña. Por lo demás, pues bueno, ya sí que sí, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!